Gracias Señor Si conoces a ese hombre, puedes levantar tu voz Con luz, con gomito y jubil A un hombre de poder, a un hombre de poder Con luz, con gomito y jubil A un hombre de poder, a un hombre de poder Es fuerte más que siento Por llamar a su izquierda Y nunca te diré como hoy En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria va a seguir el mar Y nunca termine su amor En él puedo yo confiar Charjaraché Chay chersañona Que soy Jesús Y él es justo Al escuchar a su mundo Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Es tu heredad y el viento, su gloria más fiel mal Y nunca terminé su amor En él puedo yo confiar Es tu heredad y el viento Hoy jamás pierde mal Y nunca terminé su amor En él puedo yo confiar En esa roca me escondí Bajo su sombra doradí Cuando veía las tempestad sobre mí En esa roca me escondí Bajo su sombra doradí Cuando veía las tempestad sobre mí En esa roca me escondí Él les mire con su amor Yo le amo Él les mire No hay otros como él Todos los días A la papa yo le canto Aleluya Él les mire Él les mire Él les mire Hoy cuando yo le canto Él les mire No hay otro como él Todos los días A la papa yo le canto Aleluya Aleluya Él les mire Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque él ya me compró Porque él ya me compró Y gracias te doy Señor Ahora escucha esas letras Aunque débil soy Aunque débil soy Tu poder me das valor Satisfecho yo en su aire Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Un canto de gratitud Un canto de gratitud Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo de Suárez Y gracias te doy besos Pero quiere felicidad Él le da infelios poder de Dios Él le da infelios poder de Dios Él le da infelios poder de Dios Pero quiere felicidad Dar zarachín Él le da infelios poder de Dios Él le da infelios poder de Dios Él le da infelios poder de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y lléname con tu poder 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 Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Y en amén, y en amén Y en amén, y en amén Y en amén, y en amén Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así se alaba el padre Así se alaba el hijo Así se alaba el Señor Y en amén, y en amén Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios La igloría de Dios La curia de Dios, la curia de Dios, la curia de Dios La mano de Dios está en ese lugar, la mano de Dios está en ese lugar Está para sanar, está para librar, está para sanar, está para librar La mano de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Sí, 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 sí La gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Está para salvar, está para salvar, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la mano de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Hoy se va a quemar, 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 declara feliz bien La gloria de Dios, la gloria de Dios está aquí La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios El fuego de Dios está aquí La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Está para sacar Está para ayudar La mano de Dios La mano de Dios Fuego, 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 Y el nombre de ti Jesús de Nazaret Hoy se va a quemar Siiii Siiii Poder de Dios Poder de Dios Ahí está la mano de Dios Gracias a ti Música Úsame Señor 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 Úsame Señor